Que onda cracks Hola que pasa cracks sean bienvenidos Joder oye amigos Iba a empezar a hacer un video Aca en Obelix Estoy en un servidor publico como pueden ver No hay codigo aca abajo Es un servidor publico como pueden ver Y miren con lo que me toque en el chat Miren esto es algo incomodo la verdad Y algo divertido Dice hola David como estas bien gracias Oye David Venga aca encontre un pergamino Alla voy espérame uno me reconocio Estoy como el verdadero ser Dice al fin te atrapé esponja Dice mira te dejé el pergamino para que lo agarres a mi Muchas gracias Carlos Por eso eres mi mejor amigo Esto se esta poniendo incomodo hay gente Oye David ya que estamos los dos juntos Si dime es que desde hace tiempo Que me estoy comportando medio raro Jaja what the fuck Wow 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 Creo que me gusta Creo que me lo censura David Creo que me gustas David No amigo le dijo que le gusta No me la contra strike Me salieron para el otro equipo No puede ser No creo que me gustas David Y el otro le dice Asterisco 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 En serio Ha escrito what the fuck Y el otro más le sigue escribiendo Le dice Simón Y no me importa lo que digan los demás Y el otro más le dice No puedo Amigos what the fuck Que carajos es Esto es una novela Pero que joyita me acabo de encontrar En un servidor público gente No amigo Le dijo porque me gusta otra persona Y es una chica Amigo yo estoy acá de Chile Yo estoy acá de Chile Leyendo toda la conversación que se están mandando No entiendo por qué no se hablan en susurro XD No amigo Le dijo Solo te considero como amigo El otro más le dice Yo te amaba Amigo Esto está mejor que ver Netflix No Lo siento Le dijo Lo mandó a la friendzone Amigo No me la counter strike ¿Por qué me dejas así David? Todo mi amor hacia ti What the fuck amigos Esto se está poniendo medio raro Interesante a la vez El otro man creo que se llamaba David Sí Hola David Y el otro man creo que se llamaba Carlos Muchas gracias Carlos Sí Entonces los dos son vatos No me la counter strike ¿Por qué me dejas así David? Lo siento Todo mi amor hacia ti ¿Quién es esa chica que te gusta? La que te presenté ayer Esa es muy fea Le dice Y el otro que dice Ser Si ves este mensaje Quiero decirte Cuando se harás el directo de Vito Usted callese Ya soy mejor Yo soy mejor Te trataría mejor Tengo una cara llorando Y un man que dice Esto es tan asqueroso Que me voy del server Esto Me lo puedo creer amigo Lo siento Le dice Ya no quieres ¿Verdad? Siempre te protegía Le dice No amigo What the fuck En serio Me puedo encontrar En una conversación así Totalmente random Solo te considero como amigo Nadie Lo sigue mandando a la friendzone No me la counter strike Los amigos Pueden ser pareja No Los amigos Pueden ser pareja No importa el género Le dice What the fuck Esto está mejor que la rosa de Guadalupe ¿Por qué se declaran en server público? Escribe uno Este es Manta ¿Quién es Manta? Es un S1 Dice el otro Nos conocemos desde muy pequeños Sería raro Le dice Y hay otro man que le importa Tres pingos Los que están hablando los demás Y le dice Aquí aparece el karma O sea tipo Es esa persona que En medio de una pelea Pasa Y le dice ¿Quién quiere tamales? No amigo ¿Pero qué carajos es esto? Lo que me acabo de encontrar aquí Un servidor público No, no, no No importa Mientras más nos conozcamos Mejor Por favor David ¿Qué carajos con estos? Lo ha censurado todo Por favor David Sé mi pareja No quiero dañar nuestra amistad Un man que está pidiendo hacks ¿Quién tiene script? No sé Va a dañar Va a mejorar O sea que le dice el otro El otro está siendo positivo ¿No? Pero como el otro También está siendo negativo ¿Quién de los presentes Se quiere ir a otro server Para no ver esta conversación? No amigo Yo sí Dice Lo siento No puedo Le sigue insistiendo que no El otro dice Por favor Te cuidaré El otro está que le insulta Creo que le ha dicho Guy Guy bro No puedo No quiero que tú sientas No quiero que te sientas triste O bueno Puede ser otra cosa ¿No? Que lo ha censurado En nuestro futuro Si somos pareja No me sentiré triste Si te vas con ella Me sentiré solo Amigo Que incómodo La gente se está saliendo What the fuck Un man me escribió XD Dice Eres todo para mi Carlos Te amo What the fuck Amigos Acá un man le dice Amo Es sin H Uno le está corrigiendo gente El manta le está corrigiendo Le dice Si te vas a declarar Hazlo bien Tan que lo corrigen Aquí dice ¿Qué pasa con Juan? Es mejor para ti Pero yo Lo censura todo A ti le dice Creo que le ha dicho Pero yo te jamo a ti O yo te quiero A ti Ah ya Este quiere más Le dice el otro A ti No me importa Quiero que estés conmigo Amigos Todos están yendo del servidor Miren Todos están yendo del servidor Y un servidor público What the fuck Miren No estoy ni a un servidor privado Ni absolutamente nada Es un servidor público Absolutamente público No hay código por abajo Ni nada por el estilo Vamos a ver que siguen diciendo Miren Había más gente Y todos se han ido Por la conversación incómoda Que había en el chat Dice Yo te quiero ¿En dónde nos quedamos? Nunca me dejes solo David Te cuidaré Te protegeré Lo juro Y el otro mal le sigue diciendo Que no lo siento No estoy interesado en ti Es porque soy blanco Oye Eso sonó racista Pero tienes razón No me gustan Los 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 Quiso decir Jotos ¿No? Abajo dijo Hombres Eso no importa Te puede gustar Una manzana A mí una pera Y a mí me han Wispiado Hola ser Me han dicho No gente Le dijo Por favor David ¿Sabes qué? Ya no me hables Si de verdad Si de verdad No me quieres No amigo Acabo de entrar al server Y ya quiero ir a otro No Amigos Esto es demasiado incómodo Uno mal dijo Acabo de entrar al server Y ya me quiero ir a otro No quiero volver a verte Esta amistad termina acá Adiós No me vuelvas a hablar Lo siento Y me siguen Wispiando Hola Bueno gente Después de leer Toda esa conversación Media rara Me encontré acá Con un man Que estaba al frente mío Creo que es suscriptor Miren como pueden ver Es este servidor público De lo contrario Si hubiera sido servidor privado Ya se hubiera llenado Hace rato Y pues como pueden ver Entran y salen Entran y salen Así que Que no les cabe duda De que es un público Y acá me encontré Con un panito Que va a salir en el video Y pues nada Esto fue algo random La verdad No pensé que iba a ser Un video así Esto ni siquiera Lo tenía planeado Yo pensaba hacer otro video Y pues Pues bueno No sé Y ahora ya tengo contenido Y si quieren que vaya Así a buscar De server en server Y si encontramos Una conversación Tipo media rara Pues háganme saber Acá abajo en los comentarios Porque la verdad Me pareció muy gracioso Eso Los manes No están Ya se fueron creo Terminaron Discutieron Y se fueron Así que pues nada Dicho esto Yo me despido La verdad No sé que carajos De título le voy a poner Pero ya se me ocurrirá algo Un saludo para ti Guapo Y nos vemos En un próximo video Goodbye Bye